sí ok let me have two volunteers three volunteers pero tienen que ser del mismo equipo no pueden ser de equipos diferentes ¿quién? Carla, Harold y Abigail y Abby alright Carla, Harold y Abby Abigail ready and action wow what this it's humble oh cool thank you Carla it's great you're welcome now open these rocks ok what are these they're socks oh they're interesting thank you Harold they're very nice ding 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 good job excellent pronunciation ok otros tres del mismo equipo somebody 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 one body two body nobody anybody anybody let's go you body body volunteer 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 somebody somebody Saul ok Saul quien trabajo con usted yo creo que Saul tiene problemas con el inter me escucha Saul hola le vamos a dar chance a alguien más Saul porque se le escucha como cortado como que el inter no le está funcionando bien vamos con Jonathan Jonathan levantó la mano quien es su equipo Jonathan Liz y Saul a Saul ok no pues vamos a dar la chance a alguien más porque Saul tiene problemas con su inter otro equipo otro equipo George Sotelo ding 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 George Sotelo quien trabajó con George Sotelo y solamente ok ah pues solamente Josué guardado y George Sotelo pueden quitarle el silencio al micrófono and action ready George ready wow what's this ah it is a cell phone oh cool thank you George it's great you're welcome now open this bar ok oh what is this they're gloves oh they are interesting thank you carmen they are very nice all right ding 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 carmen se llamaba la tercera persona excellent work ok guys we're finished for today I hope that you guys enjoyed the class we're gonna go ahead and continue tomorrow remember you can always keep working on the platform so bye bye stay safe see you tomorrow teacher teacher yo tengo una duda dígame teacher hola hola yo tengo una duda porque como que la plataforma no pude ingresar me mandé una captura al grupo de lo que me dice como de ingresar hasta ahora me da ese problema ok hágame un favor no le puede dejar ingresar porque está laqueada la plataforma o no lo deja ingresar porque no tiene usuario y password solo me dice inglés principiante módulo 1 dice your mood ve no sé qué más como y en lo primero dice de que para ver el contenido del curso inicie sesión o regístrese ah ok en este caso necesito que te comuniques con jonathan davis te voy a mandar mandame a mí la captura a mi a mi whatsapp privado y yo se la voy a reenviar a él y te voy a mandar también el contacto de davis y le voy a explicar lo que te está pasando para que más o menos tenga una idea lo que te sucede ok ahorita ok alright guys la clase de mañana la clase de mañana si normal no me refiero al seguimiento donde cuál es cuál es la que sigue en el orden si estamos continuando con ahorita estamos en la 2.3 así que mañana vamos para la 2.4 2.4 ok 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 thank you bye 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 Cuídense